¡Ya párale! ¡Vamos! ¡No vienes a llevar a tu casa! ¡Y este grito dice! ¡No vienes a llevar a tu casa! ¡Vamos! ¡No vienes a llevar a ti! ¡Vamos! ¡No vienes a llevar a tu casa! ¡No vienes a llevar a su casa! Con él, como estarán enterados, no sentiré el barrancón Porque la altura, en Coquita, la esbochino Como dice, la muerte de Andalucía Como dice, la muerte de Andalucía Con él, como estarán enterados, no sentiré el barrancón Porque la muerte de Andalucía Con él, como estarán enterados, no sentiré el barrancón Y en la copa En la copa Y en la copa y así las recorros sin parar, por el pintar en la voz no deja de sonar, porque hay muchos compañeros que también quieren sonar, porque se van de las cosas, sé que me están encendiendo, un poco confinando, abierto, en este mundo tirano, mucho más está viviendo, y mi ser, la muerte me anda buscando, no me voy a esconder, por el contrario si lo encuentro, no me voy a esconder, y que Dios se va a licenciar, y que hay otro amanecer. Gracias. 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 Gracias.